Un trágico hecho de violencia sacudió a la comunidad de Barranca Bermeja la noche de este miércoles, cuando Rodolfo Enrique Rivera, de 50 años, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Asentamiento Humano La Bendición de Dios, fue asesinado en un ataque sicarial en este sector de la Comuna 7. El homicidio ocurrió cuando Rivera fue interceptado por sicarios que, según testigos, le dispararon repetidamente sin mediar palabras. La víctima fue trasladada a la clínica Magdalena, donde minutos después de su ingreso falleció debido a la gravedad de las heridas. Ante este homicidio, la coronel Adriana Paz se ha pronunciado. Lamentablemente, esta noche estamos registrando el asesinato de un líder social, se trata del señor Rodolfo Rivera, quien fungía como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal en la jurisdicción de La Bendición de Dios, Asentamiento Humano. Es importante informar a toda la ciudadanía que hemos colocado al cuerpo élite al frente de esta investigación y junto con las capacidades que tenemos de la seccional investigación criminal, inteligencia policial y nuestro gaula, todos unidos para dar con los responsables de este acto criminal. Este ataque sicarial se suma a la alarmante ola de violencia que ha golpeado a Barranca Bermeja en los últimos meses, lo que ha generado gran preocupación entre los habitantes, quienes exigen respuestas y medidas efectivas para combatir la inseguridad que amenaza la tranquilidad del distrito.